Amigo, le damos 10 centavos o se lo duplico a la siguiente persona Le damos 10 centavos o se lo duplico a la siguiente persona ¿Lo quieres a él? A ese gordo pedoro, yo te dale a una camarita Te la llevo Chistoso Quiero darle a una camarita Yo sé con qué gato, yo sé con qué teatro Mira esta pinta Te enamoraste, te enamoraste Dile un amor fino, dile un amor fino Un amor fino para él Un amor fino A ver, dile Oye, si canta bien Eso Porque tú no comprendes, mujer, mi sufrimiento Que alegra su mento Y que quede el corazón Oye, lo enamoraste creo que con eso Ella está chiquita Ella está chiquita Algo que él tenga bonito Dile Díselo Vamos a bañar ahorita ¿Qué? Que le vaya más bañar ahorita Tranquilo, tranquilo Pero vamos allá Pero así Pero así Déjame o díselo ¿Qué díselo? Creo que díselo lo debe, ¿no? Que una niña, una princesa Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te envarca a mí Usted es un poeta Dígale, dígale No, no, no No soy poeta ¿No es poeta? No ¿Qué es usted? Un ser humano ¿Un borrachito? Eh, efectivamente Efectivamente Un alcohol Lo dice de manera más sofisticada Se equivocó Guapa el tomarlo Guapa el tomarlo A mí la vi Yo pensé que era hombre Entonces ¿Qué es lo...? Aprecia el arte O aprecia la moda Ve, ahí está, ve ¿Ese gorro? Ese es el rapero Ya, di una palabra Para despedirte De la gente que te está bien No, ya le vamos a bañar Le pongo un reto ¿Qué es para aceptar? Aprovecha Entonces ¿Tú te enamoraste de su cabellera? No Él puede ser una persona muy delicada Ya tú y yo le puedo ser bien No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Y vagabundo ¿Qué más se puede pedir? No, 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 no No, no, no